La Dirección Integral de Atención a la Mujer de Dolores Hidalgo celebrará la Semana de la Mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo. Esta Semana de la Mujer arranca desde este martes en donde se darán conferencias en universidades del municipio como la Universidad de León, la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato y la Universidad de Dolores Hidalgo. Tratamos de realizar varias actividades en diferentes entornos, en educación, estamos viendo ahí en las preparatorias, en las universidades, estamos también tomando en cuenta a estas mujeres emprendedoras porque al final de cuentas creo que todas dentro de diferentes ámbitos estamos realizando actividades para trascender dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno. Entonces pues es importante valorar todo el esfuerzo que hacen las mujeres porque lejos de atender a un hogar están también tratando de sobresalir ellas mismas, hacerles este reconocimiento a todas ellas que es fundamental. Yo creo que un día sin mujeres pues sería este un caos. Estamos ocupadas de casa, de nuestras labores en el trabajo, de la pareja, del trabajo que ya tienes al exterior y pues creo que es una semana importante, un día muy importante el que todas las mujeres alcemos la voz y digamos aquí estamos y estamos haciendo funcionar muchas de estas actividades que realizamos día a día. Otro de los eventos que se darán durante esta Semana de la Mujer será la entrega del galardón Virginia Soto el día 8 de marzo y para cerrar con broche de oro el 11 y 12 de marzo estará el Callejón del Diseño que tiene como finalidad apoyar a las mujeres emprendedoras con un pequeño bazar al que todos los dolorenses pueden acudir. Para más de acá, Adrián López.